En el video anterior ya checamos el rendimiento de Alan Wake 2 en las consolas Xbox Series S y Xbox Series X, donde la verdad que el rendimiento es bastante estable a pesar de lo exigente o lo mal optimizado que puede llegar a estar el juego. Sin embargo, ahora es turno de comparar la Xbox Series X con la PlayStation 5 y ver qué tan estables son estas dos consolas más poderosas, donde les voy adelantando y probablemente como ya lo vieron en el título, Xbox saca ventaja. Pero bueno, para empezar vamos a checar la diferencia entre las calidades, entre las resoluciones que existen en nuestras consolas, las cuales son prácticamente nulas. Ya que por ejemplo, hablando del modo rendimiento que funciona a 60 FPS, pues este prácticamente cuenta con las mismas configuraciones visuales, no existe una diferencia notoria. Y esto lo podemos notar un poco más con el barrido de la imagen, donde por ejemplo si hacemos un acercamiento a lo que son los reflejos, pues estos son prácticamente iguales, la calidad de las texturas es la misma. En las sombras tampoco parece que tenemos cambios, ni en la Series X, ni en la PlayStation 5. Y en cuestión de resolución, bajo los análisis que he estado haciendo, nos encontramos con un 864p en ambas versiones, que se reescala o se reconstruye mediante una solución temporal hasta 1440p. Pero como ya se los había mencionado en el video anterior, es más común que se note esa resolución nativa de 864p que la resolución final de 1440p. Ahora bien, en lo que es el modo calidad, pues nos encontramos prácticamente lo mismo. No hay diferencia ni en sombras, ni en reflejos. Se puede notar tal vez por ejemplo aquí en esta parte una diferencia en lo que es la niebla. Pero es por tema de, por ejemplo, el clima dinámico. En este caso las nubes también se ven un poco diferentes, porque se están moviendo constantemente. Sin embargo, fuera de eso, las diferencias son nulas. Y en tema de resolución, pues nos encontramos prácticamente con la misma configuración. Estamos hablando de un 1296p como resolución base, pero que de ahí se reconstruye con una resolución temporal hasta un 4K. Pero al igual que el modo anterior, es más común que se vea como un 1296p que como un 4K. Y aclarando sobre los que se preguntan por qué, por ejemplo, en mi video menciono una resolución y en los demás videos menciono otras resoluciones, pues es porque es complicado sacar la resolución nativa del juego debido a esa reconstrucción de imagen, a esa resolución temporal. Por lo cual, todos los resultados que vean en internet son básicamente aproximados. Hay algunos aproximados que se pueden alejar un poco más o un poco menos, pero precisamente gracias a que existen varios canales de este estilo, ustedes pueden sacar sus conclusiones y sus aproximados. Aunque sin el afán de demeritar el trabajo de algunos otros canales, tanto de canales en español como en inglés, pues suele haber algunos que no se toman el tiempo para hacer un conteo de píxeles exhaustivo. Lo cual, los que ya tengan tiempo en el canal, sabrán que en este canal, pues sí tratamos de ser lo más certeros posibles. Pero les repito, debido a esa reconstrucción de imagen, pues es un poco complicado sacar números exactos. Así que, a nivel visual, realmente no nos encontramos con ninguna diferencia. La diferencia existe en el tema de la estabilidad de los FPS. Y es que, haciendo una comparación, primeramente en el modo 60, como ya se los había mencionado en el anterior video, las series X y las series S se mantienen bastante estables. En este caso, vemos que se mantiene muy pegado a los 60, con tal vez hay una ligera caída, poco notoria. Mientras que, por el lado de la PlayStation 5, nos encontramos con una versión mucho más inestable. Que, dependiendo la zona, puede rondar entre los 50 a los 60 FPS, pero también puede llegar incluso a caer un poco menos. Y como lo pueden ver de fondo, esto es, por ejemplo, en zonas comunes. No es como que en zonas específicas tenga las caídas la PlayStation 5, sino que normalmente sí nos encontramos una inestabilidad. Que bueno, si juegan con desenfoque de movimiento activado, pues la verdad esas caídas no son tan molestas. O sea, sí son notables, pero no tan molestas. El problema viene cuando vamos hacia el modo de calidad, al modo 30 FPS. Donde la Xbox Series X es muy estable, mientras que desafortunadamente la PlayStation 5 le cuesta. Y vemos que constantemente puede estar rondando de entre los 25 y los 30 FPS. Que a diferencia del modo 60, que es muy poco notable esa inestabilidad, acá en el modo 30 sí es mucho más notable ese efecto de bajos FPS. Haciendo que la experiencia, la verdad, no sea la más óptima. Y les vuelvo a repetir, estamos hablando de que esto no solamente sucede en zonas específicas, sino suele suceder en zonas comunes del juego. Pero se llega a notar mucho más con ciertos efectos de disparos, de iluminación, que por ejemplo en la Xbox Series X no los tiene. Ahora bien, se preguntarán por qué sucede esto. Pues bueno, no hay una respuesta concreta. Pero a lo mejor en un inicio podrían pensar que se debe a la mayor potencia en Teraflops de la Series X. Y de cierta forma sí podría ser eso, pero por ejemplo he estado viendo un video de Digital Foundry, donde comentan que este juego utiliza una tecnología de Mesh Shaders. Lo cual es una tecnología inteligente que dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos de los objetos nos encontremos, cargan con mayor o menor detalle. Una característica que parece ser nativa tanto de las gráficas más actuales en PC como de la consola Xbox Series X. Mientras que pareciera que por el lado de la PlayStation 5 no se utiliza esta tecnología de forma nativa, sino emulada entre comillas o utilizando algún otro tipo de técnica. Lo cual es algo similar a por ejemplo lo que sucede con el juego de Dead Space. Desafortunadamente en el canal no hemos podido hacer una comparación de este juego entre la Series X y la PlayStation 5 a profundidad. Pero igualmente según comenta Digital Foundry, debido a ciertas tecnologías que son compatibles con la Series X y no con la PlayStation 5, por eso tiene una ligera ventaja de rendimiento la consola de Xbox. Lo cual es curioso porque durante prácticamente la mayor parte de la generación que llevamos hasta ahora, la PlayStation 5 solía tener ventaja en los juegos sobre la Xbox Series X. Pero ahora que parece que ya se están utilizando las tecnologías de nueva generación, es donde parece que se han cambiado los papeles. Así que por el lado de la Xbox Series X pueden jugar en ambos modos sin prácticamente ningún problema. Pero en el caso de la PlayStation 5 yo les recomendaría que se fueran por el modo rendimiento, ya que el modo de calidad, pues esas caídas por debajo de 30 si son más notables. Eso sí, habrá que ver si con algunos parches pueden solucionar la estabilidad en la PlayStation 5, o si realmente es complicado debido a estas tecnologías que les comentaba previamente. En fin, fuera de lo que es tema de resolución y FPS, si hablamos de los tiempos de carga, pues en este caso parece que tampoco la PlayStation 5 tiene una gran ventaja a comparación de la Series X, ya que por ejemplo cargando desde el menú principal, una partida en guardado manual, la PlayStation 5 simplemente gana una ligera ventaja de un segundo aproximadamente, pero no tiene una ventaja significativa. Además de que a nivel de almacenamiento tampoco la PlayStation 5 parece sacar ventaja como normalmente lo solía ser, porque por ejemplo el juego instalado en la Series X tiene un peso de aproximadamente 76 GB, mientras que en la PlayStation 5 tiene un peso ligeramente más alto de 81 GB. Y antes de terminar, un último detalle bastante pequeñito pero curioso, es que normalmente la PlayStation 5 suele tener una ventaja debido al DualSense. Pues bueno, la verdad que en el caso de Xbox han logrado una vibración muy similar a lo que podríamos tener en PlayStation 5. Obviamente debido a la vibración HD de Play, esta tiene una ligera ventaja, pero no se aleja mucho la experiencia que podríamos tener con el control de Xbox o con el control de Play 5. Así que en conclusión para Alan Wake, la mejor forma de jugarlo actualmente de salida es en la Xbox Series X, donde a pesar de que los tiempos de carga, la resolución, la calidad visual es muy muy similar, o si no es que prácticamente es la misma, pues nos encontramos con la mayor ventaja de estabilidad en los FPS y con un ligero menor tamaño en la Series X. Y si quieren conseguir el juego, les recomiendo que lo hagan desde Eneba.com, donde por ejemplo Alan Wake 2 en su versión normal lo pueden encontrar por 880 pesos mexicanos, algo así como unos 40 a 45 dólares. Los códigos son de región argentina, pero pueden canjearlos con una VPN sin ningún tipo de problema y pueden buscar cómo canjearlos en el canal. Pero bueno, en la descripción les dejo los links por si les interesa y de esta forma estarían ahorrando, pero también estarían apoyando al canal. Pero bueno, espero que en los comentarios me puedan dejar su opinión acerca de este tema y si les ha gustado, si les ha servido el video, pueden dejar su like, pueden suscribirse para más contenido. En fin, espero que les haya gustado el video. Gracias por ver y adiós.